Señor estoy aquí, necesito de ti Quiero tu poder, adentro de mí Dame de tu amor, con un nuevo corazón Con tu palabra, que trae salvación Dame de tu potencia, yo quiero ser espiritual Dame tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual Dame de tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual Ahora he decidido, servirte a ti mi Cristo Porque este mundo, ya se está acabando Y lo que más me duele, que muchos jóvenes se pierden Porque han elegido, el camino confundido Dame de tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual Dame de tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual Quiero depender de ti Lléname de tu amor, lléname de tu acción En tu presencia quiero vivir Yo te quiero sentir, yo te quiero servir Cantar, ministrar, espiritual Corazones, tocar, los enfermos, sanar, quiero ser espiritual Dame de tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual Dame de tu amor, de tu palabra, Señor, yo quiero cantar De tu poder, yo quiero militar, por favor, quiero ser espiritual Enséñame a amar, con mis canciones, corazones, tocar Con tu poder, los enfermos, sanar, por favor, quiero ser espiritual This is Miguel Long, for the love, DJ 45 Yo, yo, ya mi decisión está hecha Con DJ 45 en MS Studio Adiós Adiós